Buenas, estaba picando unos tomates que me habían sobrado y fui a coger, al huerto y coger, había bastantes tomates y he hecho tres botes de tomate pero queda más y he dicho ah pues voy a grabarlo y así le enseño a la gente cómo hacemos los tomates aquí en nuestra tierra. El tomate de tres tarros me quedan ahí más de tomate. El tomate, el que tenemos aquí es un tomate con una piel muy fina, un tomate blanco con una piel muy fina, no es el tomate este industrial que tienen en algunas zonas. ¿No veis? Es un tomate diferente. También tenemos otro tipo de tomate. Entonces lo que voy a hacer es picarle el tomate. Yo le suelo echar pimientos también porque ya sirve de ensalada, ya sirve de todo. Entonces servir de todo pues es lo que es para todo el año, realmente es para todo el año, que quiero decir cosas finas y no puedo decir cosas finas. Tengo que decir las cosas de aquí como son las cosas de aquí. Esto sirve para la salsa pato porque nosotros no vamos a la tienda a comprar tomates para hacer una salsa de tomate que te venga una arceta ni para echar la lenteja. Voy tampoco a la tienda a poner un tomate para echar una lenteja. Abro el bote y el bote va a la lenteja y el bote va a la salsa de tomate. Y ya está. Alguna gente dice, uy, pues tanto lo que te haya de quechar que lleve tomate, pimiento y cebolla, el bote de tomate en el invierno. Difícilmente vamos a la tienda. Y antes iba menos la gente. Todavía ahora cogemos de vez en cuando el coche y vamos a Moraleja. O aquí también, cuando te surge así deprisa, pues vas aquí. Ay, el otro día decía uno que porque íbamos a Moraleja, que no, pues ya vamos al pequeño comercio. En Moraleja todo es pequeño comercio. Aquí no es centro comercial en ninguno. Todo es pequeño comercio. Lo mismo da el de Moraleja que el de aquí. Que el de Moraleja tiene un poco más barato porque vende más. Los de aquí tienen que tenerlo más caro, pues porque el camión dice que le cobra todo más caro porque tiene que subir aquí con poco, con poco compra, porque claro, al ser un pueblo de tan pocos habitantes, no, no hay venta, no hay venta lo suficiente. Entonces, ni gana el de la tienda, ni gana el que le vende la tienda y encima el que vamos a comprar nos parece caro y nos creemos que es que no lo sube de la tienda. No es eso. Es que el de la tienda no gana. Se lo venden más caro que el de Moraleja. Y ya está. Eso es un círculo que es el que tenemos y no podemos poner otra cosa y ya está. Bueno, ¿qué es lo que iba? El tomate. Le he hecho pimiento. ¿Veis? El tomate picado. Ahora le pico el pimiento. Y ahora le pico un poco de cebolla. Esto lo hacíamos mucho en la aceitunera, ¿sabes? Lo llevábamos antes, pues, del moje que llamaban aquí, el moje de tomate. Que era realmente esto. Habrías el bote de tomate, le pinchabas un puñado de aceitunas y después llevabas el tocino, el chorizo, el trocito de lomo y el trocito de morcilla y eso era lo que se comía. Y de fresco esto. Y de postre, pues, unos higos. Lo que había. No había más y se terminó. Así que, antes se hacía esto en una caldera, se hacía todo de grande, todo el día, se estaba todo el día haciendo. Ahora ya la gente lo va haciendo poco a poco. Yo por lo menos lo hago poco a poco. Me sobran unos cuantos tomates, como hoy, pues, hacerlo. Pero, bueno, es que fui al huerto esta mañana y lo tenía. Los tomates ya se estaban poniendo blandos. Todos los calabacines pasados. Todo pasado. Que he estado un montón de días que no he podido hacer nada. Que he estado con los animales para allá de fuego, para acá. Unas cosas y otras. Y entonces he dejado el huerto un poquitín. Cuando he llegado esta mañana a regarlos, menudo susto me he llevado. Eso daba pena. Secándose todo. Así que cogí y dije, pues, bueno, como hay tanto tomate, dejaré los más duros para ensalada o para lo que sea. Y los que están un poco más maduros, pues, voy a hacer unos cuantos botes de tomate de conserva para años. Bueno, pues, voy a embotar ya. ¿Veis? Embotar aquí. Pues, en los botes, los botes ya los tengo lavados. Yo los cojo con las manos. Hay gente que los cogerán con cuchara o con lo que les dé la gana. Yo no sé dónde es. Pero en esta tierra, la gente, las conservas se hacían con las manos. Los pimientos se hacen y se pegan. Y esto se igual, todo con las manos. La... ¿No ves? El bote se llena bien. Se tiene que llenar bien. Que suene. Eso, ahí. Llenamos otro bote. Al hacerlo poco a poco, pues, si hay para tres botes, tres botes. Si hay para dos, he dejado ahí unos cuantos tomates, pues, si hay para dos. Bueno, y para hacer también algo más que lo que hay que hacer con tomates. Porque ahora en el verano se come mucho tomate. Aquí la lechuga en el verano. Aquí en la ensalada se hace más de tomate en el verano. Porque la lechuga... Hay alguna maravilla de verano que se llama, que sí se da bien. Pero la otra se agosta, como lo llamamos aquí. Hace tanto calor en esta tierra. Que no se da muy bien la lechuga. Entonces decimos que es que se agostan las lechugas, decimos. Y por eso hacemos más ensalada de tomate y estas cosas. ¿Veis? Pues este, parece que le falta un tomate. Pues pico un tomate más y ya está. Le voy a picar un tomate más. Ya se lo pico directamente al bote. Porque ya es lo que me queda. El tomate de aquí yo lo hago sin pelar. Yo nunca pelo el tomate. El tomate de aquí es un tomate con una piel muy fina. Y entonces no hace falta pelarlo. Y de todas maneras, es que aquí en la vida se pelaba el tomate. Ahora han cogido la moda de que lo pela la gente. Pero aquí no se ha pelado el tomate nunca. Además que yo creo que el aparato digestivo de los humanos está preparado para digerir bien el tomate. Y están mejor las cosas con su piel. Las frutas y las verduras, lo que se pueda digerir, está mejor con su piel. ¿Veis? Pues ya tengo hechos los tres botes de tomate. Ahora, si sobra el agua, ¿veis? Lo echáis aquí el agua. Lo apretáis bien, sale el agua. Este parece que tiene más, pues se limita. Voy a lavarme las manos. Aquí tengo los tres primeros que había hecho antes, que se están enfriando ya. Y ahora abrimos el aceite. Y se le echa un buen chorreón de aceite. Porque si no se le echa el aceite, sí que se estropea la conserva. Nosotros lo echamos de oliva. No sé si en otra tierra le echarán otro tipo de aceite. Nosotros aquí es todo oliva. Es lo que tenemos y es lo que usamos. Una vez que está ya, al baño María. El baño María, como sabéis, tiene que cubrirlo el agua. Pero como esta cazuela no llega, lo que voy a hacer es tumbar los botes. No pasa nada, se cuecen tumbados, mirad. Y ya está. Están cociendo cuando empiece a hervir el agua, unos 10 minutos. Aquí solíamos meterle una patata. Y cuando estaba una patata de esta, y cuando la patata la pinchaba, como estaba hecha, es que estaba la conserva hecha. Esta la conserva como se hace aquí en esta tierra. Bueno, espero que os haya servido para algo hoy el vídeo. Y pasar buen día.